Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Hoy os traigo una fragancia que a mí personalmente me vuelve loca, me encanta, me parece que es un puntito extraña, si queréis, un poquito diferente, pero claro, por eso mismo es original y tiene gran personalidad. Considero que es una fragancia que puede gustar a mucha gente, aunque comprendería que otras personas me digan, hombre, es un aroma tan especial que no sé yo si me gusta. A mí personalmente me encanta. Yo me la compré antes de que me dieran la muestra. La muestra, como veis, lo dice todo. Guerlain, París, Saco, Alegoría, Granada, Salvia. Y aquí se ve la botellita. Y aquí viene un mensajito de los que me gusta leer a mí. A ver qué me dice, porque a veces estos mensajitos subliminales nos dicen bastante de la fragancia. Vamos a ver, vamos a ver. Corrir con legereza, con legereza, con gracia. correr, darles jardín a través de los jardines andaluces y compartir una granada crocante, una granada crujiente, de verdad, en serio, porque no lo leeré todo primero, primero me lo dice en francés, luego en inglés y luego en español, a ver cómo traduce lo de Gerrette, correr como el viento, bueno sí, es más bonita la traducción. Correr como el viento por jardines andaluces y compartir una crujiente granada. No sé si habéis probado la granada. La granada mollar y licitana, con denominación de origen, tiene un sabor, un aroma y sobre todo, unas propiedades, que esto es una maravilla para tema de alergias, enfermedades autoinmunes. Yo desde que tomo todos los días granada, zumo de granada y, bueno, de todo lo que pillo con granada, la alergia me ha mejorado bastante. Bueno, a lo que vamos, que esto no me lo voy a comer. Granada salvia. Tengo aquí el frasquito sin abrir, así que voy a haceros el unboxing. Tiene una salida con tan solo tres componentes, si mal no recuerdo, grosellas negras, limón y bergamota. Bueno, es de 2020 esta fragancia, es del año, para vosotros del año pasado, yo la estoy abriendo en 2020, pero bueno, vosotros veréis este vídeo el año que viene, probablemente, con lo cual, porque lo pondré para la primavera del año que viene. Así me da tiempo a cambiarlo, si cambio de opinión, pero no dudo, porque cuando una cosa me gusta, me gusta mucho. Bien, os decía, la salida es grosella negra, limón y bergamota. ¡Ay, qué bonita! Vamos a ver. Tengo que reconocer que cuando compré el frasquito, lo compré de los pequeños, normalmente la que tengo de ginger picante es como, no es el doble, pero vamos, esta cuánto tiene, 75. Yo creo que la otra tiene 100 o 125. Es bastante más grande. La estética es la misma, con la colmena típica de las aguas alegorías de Guerlain, la bolita así, como le da ese punto oriental, a mí me encantará. Las botellitas estas me parecen buenísimas, me dan ganas de comprarte todas para ponerlas todas en la vitrina. La verdad es que son muy bonitas. Bien, el corazón, obviamente, tiene granada y salvia, como es lógico, tiene ciprés y tiene rosa. Lo que más se le nota, o lo que más noto yo, lo que más percibo yo, es la granada y las grosellas negras. ¿De acuerdo? Esto es lo que más percibo yo. Luego voy a abrir las persianas porque estoy quedándome en una oscuridad que casi no me vais a ver. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la salida tiene esas grosellas negras que perduran bastante con esas notitas cítricas. El corazón es esta granada riquísima, pero riquísima. Si conocéis la fruta de la granada, la vais a reconocer de inmediato, porque de verdad que huele fantástica. Esta no la tengo abierta todavía, pero la muestrita sí, con lo cual, vamos a ver. Es que ya voy perfumada y no me quiero perfumar más. A ver si quiere salir. A ver, ¿sales o no sales? Me parece que me he acabado la muestra. Me he acabado la muestra. ¡Ay! Ahora sí he salido. ¡Guau! Es que es muy, muy, muy... Me ha caído en el dedo además, un poco. Sí, 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 es... Es muy rica, es muy, muy rica. A ver, yo es lo que digo siempre. Al que le guste, le tiene que gustar mucho, ¿vale? Comprendería, insisto, que no tengas... Que parte del público me diga, pues a mí me parece un poquito rara. A mí me gusta porque me parece muy original, tiene mucha, mucha personalidad. Además, Guerlain, como digo yo, no hacía nada mal. La verdad es que todo lo de Guerlain es buenísimo. Os he dicho 2020 y es de tierra y basa. Bien, notas de fondo también son llamativas. Lleva pachulí, lleva almizcle y lleva... O sea, almizcle blanco y lleva musgo. Es jugosona, es fresca. Dice lo del paseo por los jardines andaluces. También podríamos pasear por los jardines levantinos de la huerta valenciana, porque también en esta zona hay mucha granada. Y es efectivamente, es una alegoría... Pues que bien ponen los nombres. Es una alegoría a un paseo por este tipo de jardines. Compartir una granada, un zumo de granada, mermelada de granada. Yo hago una tarta de granada estupenda. Si es que me dan ganas de hacer un canal de cocina. Lo que pasa es que hay muchos ya. Bueno, también hay muchos canales de perfume, pero digamos que esto me da menos trabajo. Y bueno, pues en principio estas son las notas. La longevidad, para ser una alegoría, cuidadín, es moderada tirando a larguita. No es así muy, muy, muy duradera. Pero esta en concreto, porque la otra, la de ginger picante, sí que me la reaplico, el jengibre queda, pero quiero seguir captando notas. Sin embargo, con esta dura bastante. De hecho, ya veis que la muestra la tenía... ¡Ay! ¿Dónde está mi muestra? La he usado un par de veces, he pensado que estaba vacía y no, sigue. Porque tampoco me la he dado tantísimas veces. Pero vamos, las suficientes como para decidirme a comprarla, porque de verdad es muy, muy agradable. Es muy, muy personal. Muy que si te gusta, te chifla. ¿Vale? Y luego, la estela, pues he oído de todo. He oído personas que me dicen que es hasta pesada. Yo tengo que decir que en mi piel es difícil que una estela sea pesada. Que se haga pesada, porque ya sabéis que la estela empieza desde donde tú te la das, que es en tu piel, y exteriorizas o no. El desarrollo del perfume en cada piel es distinto. Y la estela va mucho en función de dónde te la aplicas. Por ejemplo, si tú te aplicas esto mismo en la ropa, la estela, comparada con mi piel, va a ser mucho mayor. Pero se va a oler mucho más, por allá donde voy. Porque como dura más en la ropa, pues allá donde vas, extiendes más. La estela, yo diría que es moderada, tirando a la riquita. ¿Vale? Moderada, tirando a la riquita. Pensemos que es un aqua alegoría, que es de las que son agüita fresca y poco más. Y sin embargo, esta en concreto, tiene cuerpo, tiene sabor. Tiene sabor. Es un perfume muy... Es que yo creo que hay que probarlo. Por eso os lo he traído, porque tengo varias acuas alegoría. Y por ahora creo que os he presentado dos o tres solos. O sea que, en fin. ¿Qué dicen los expertos? Los expertos dicen que esto es amaderado, porque evidentemente tiene un ciprés muy... Que se palpa mucho, el ciprés. Aromático, afrutado, fresco, especiado y cítrico. El musgo también lo noto mucho, aunque las notas predominantes, sin dudas, son, para mí, la granada y la grosella negra. ¿De acuerdo? Para mí es lo que más se nota con diferencia. La salvia, pues hombre, es tan bien, pero como la salvia creo que tiene bastante menos aroma que la granada, es que la granada huele un montón. Si os gusta la granada, os apasiona. La veo muy de día. ¿De acuerdo? Ay, qué bonito con la abejita aquí. Con la abejita, no sé... Bueno, no sé si se podrá apreciar, porque es un grabadito de una abeja, de la Belle, de Guerlain. Ay, no sé si me dio la onda. Ah, la salvia, que yo la huelo menos que... Se huele también, ¿vale? Pero yo la huelo menos que la granada. La granada es una delicia. La usaría por la mañana y la usaría en verano. Yo os la voy a poner, creo que mediados de mayo, principios de mayo, para que la vayáis probando y para que probéis otra sacuas alegoría también, porque de verdad son una auténtica delicia. Creo que os van a gustar. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo perfume, reseña de algo, no sé lo que voy a hacer, pero tengo ahora mismo esta página de la agenda, la tengo muy blanca, no se ve, ahora sí se ve. Granada salvia, de Guerlain. Hay que rellenar esta página de la agenda, como sea. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.